Nuestro fin aquí, nuestro objetivo es concientizar a la población en general y a todos los elementos del tránsito como son el peatón, el vehículo, el agente, a respetar las normas, a respetar la ley de tránsito para tener una educación vial. De igual manera, felicitamos a las personas que han organizado este magno evento, ya que de esta forma, granito a granito, van a mejorar la educación vial de la provincia de Cotopaxi. La Empresa Pública de Movilidad, con este tipo de instants, ¿dónde nomás se presentan o cómo es el trabajo de ustedes? La Empresa Pública de Movilidad de Cotopaxi, como bien dice Cotopaxi, nosotros nos tenemos a toda la provincia de Cotopaxi. Estamos con nuestros stands en toda la provincia de Cotopaxi, en el cantón Pujilí, en el cantón Ciccho, Salcedo, La Maná, Saquisilí, Pangua y ahora como invitados en La Tacunga. En el caso particular de ustedes, ¿se ve la receptividad de la gente? ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Qué evaluación sacan? Sí, tenemos buena acogida, la verdad la gente es muy... necesita estas educaciones viales para que ellos concienticen en casa con los niños. Necesitamos concientizar más con los niños, porque los niños son un libro abierto en donde que, si ahora les enseñamos educación vial, no tendremos que castigar cuando ellos sean grandes. ¿Qué tipo de materiales utilizan ustedes? Nosotros tenemos aquí varios materiales, como nosotros tenemos aquí, podemos ver los trípticos, tenemos carpetas, esferos, tenemos acá las señales de tránsito, como podemos ver ahí al frente, pintura, tenemos la máquina de señalización vial, tenemos acá, les presentamos a nuestro agente Otto. Salude agente Otto. Hola. Tenemos muchas, muchas y muchas variedades para concientizar a la población en general en lo que es educación vial. Gracias.